¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Desnúdate despacio como si fuera la primera vez Quiero sentir que tu aliento me quema la piel Siéntate aquí a mi lado me gusta tenerte cerca de mí Y yo te bajaré las estrellas si tú apagas mi sed Porque hoy me siento solo entre la multitud Y si hay alguien que pueda entenderme quién sino tú Acércate y bésame Quiero que lo hagas como yo te enseñé ¿A qué esperas mujer si el cielo está bajo nuestros pies? Dime que no estoy soñando Dime que sientes lo mismo que yo Y entonces buscaré el paraíso en tu habitación Nena, ¿qué estás esperando? Si no tenemos nada que perder Y otra vez estoy temblando sin querer Porque hoy me siento solo entre la multitud Y si hay alguien que pueda entenderme ¿Quién sino tú? Acércate y bésame Quiero que lo hagas como yo te enseñé ¿A qué esperas mujer si el cielo está bajo nuestros pies? Acércate y bésame Quiero que lo hagas como yo te enseñé ¿A qué esperas mujer si el cielo está bajo nuestros pies? Quiero que nos hagas como yo te dice ¡Quiero que me painimo el cielo está bajo nuestros pies! ¡Pues de también! Quiero que lo hagas como yo te añades Solo entre la multitud Y si hay alguien que pueda entenderme ¿Quién sigo tú? Acércate y bésame Quiero que lo hagas como yo te enseñé ¿A qué esperas mujer? Si el cielo está bajo nuestros pies Acércate y bésame Quiero que lo hagas como yo te enseñé ¿A qué esperas mujer? Si el cielo está bajo nuestros pies Acércate y bésame Quiero que lo hagas como yo te enseñé Quiero que lo hagas como yo te enseñé